¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Guns of Boom Solo quería ver algo... Mmm... Seguimos Como verán al principio llegamos a las 3000 copas Quiero subir un video que ahora es 500 copas que suba porque Ya subir mis copas en esta copa ya se vuelve bastante complicado Que estoy subiendo estos videos de... Subiendo copas muy seguido Si que puede ser un poquito tedioso Pero después de este video pueden haber muchos videos más chulos Porque tengo miles de ideas... ¿Qué pasó ahí? Tengo miles de ideas de qué cosas que podría grabar Bla, bla, bla A ver, amigo... No, 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 no Se me mata con eso Bien, 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 bien Tomamos punto Esta llegada de copas Estoy batiendo contigo Pero de repente... Bien, no sé por qué pero no se está laggeando nada el juego Y eso me encanta realmente Porque siempre se... Veo... Gil... Un... Esther está cerquita Voy a gastar dinero Y voy a abrir solo un suministro de camuflaje Porque soy pobre Eso Ahora que ya me están reventando No Fue mala idea Fue mala idea Fue mala idea Es que esa mira automática Te llega para un lado, para otro, para otro, para otro, para otro Y al final No le termino disparando a nadie Eso me reviento Como yo lo voy a reventar ahora Malita, malita No, no, no No, 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 tío En serio Te pegas justo cuando más necesito que estén full de FPS No sé En serio te pegas ahí No serás retrasado No, no, no Y es como... Antes de grabar No fallaba ni una Y ahora, tío Es que el aim está realmente malo No, 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 no Y muero Matan ¿Sabes que la partida anterior Me había salido genial? Había matado Perdí la partida Pero había reventado a mucha gente Y ahora, pues... No, no, tío Bien, bien Ese punto... No, no, no Corre, corre, corre Por tu vida Corre Bueno, no pitemos a este Vamos, muere, muere, muere Estoy como con la duda existencial Si esta escopeta mejorarla 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 O dejarla tal cual esta Esta La quiero mejorar sí o sí Porque me cuesta mucho sacarme kills con eso Solo Ojo Solo me pregunto Yo Está apuntado Toda la cara Oh, que rabia Al menos acá hay que jugar bien ¿Para qué? Para que sea el mejor de tu equipo Y que por lo menos no te quiten No, no, no Tío Impotencia Porque antes Se inventaba Y ahora que Ah, es que así pensé Es cosa de ponerse a grabar ¿Qué, tío? Es que Es que en serio Tengo la mala suerte De que 50 y la madre Estén justo donde aparezco Yo en el respeto Se me quite la vida Ya, tío En serio Grabar Te revientan Es cosa de Grabar Y te revientan Uy Dios A 3.000 copas Pa 90 copas del tirón Pa casa Ah, buena Bien, ven Somos primeros Y no nos quitan copas Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta Perder partidas Pero Los primeros Los más pros de nuestro equipo Están cuando más cansados Blablabla Pero igual no perdimos copas Y desde Realmente 90 Te duele Realmente te duele Porque son copas Por cada partida Que a veces Están muy peleadas Estas copas Que tengo totalmente Está aquí Así que vaya más raro Y todo Está bastante bien Realmente Yo creo que Voy a intentar Llegar a la mayor cantidad De copas Obviamente Voy a tener que Mejorarla ¿Ala? Ah, que se veía la pura Se fue raro eso Vamos Tomamos el punto No, no, no No, no, no Lo vamos acercando Lo vamos acercando Bien Bien, bien, bien Ahora tomamos el punto Tomamos el punto Nos cubrimos acá Acá mejor hacer No, tío Vamos, vamos, vamos Alguien me regenera la vida Vamos Que te reviento Tío ¿Por qué usan esa arma? ¿Por qué usan esa arma? Están en muchas desventajas Lo revientan Es muy pesada esa arma Tío Es que la habilidad de quemar Es que Es muy jodidamente Bien jugado Gui, gui En toda Espérenme un poquito No No, no, no No, 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 no No No, tío En serio No Antes me ha pasado esto Literalmente Se va a escuchar Todo el juego Y no se va a escuchar Lo que estoy comentando Va a tener que grabar de nuevo No, 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 no No, 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 no Por favor, no Que se haya grabado bien Que se haya escuchado el audio, tío Es que Grabar un video Con las mismas ganas Y después Ah, que se grabó mal Y tengo que grabarlo de nuevo No, tío No 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 Y esa No, tampoco Tampoco Bien Falló una bala ¿Saben? ¿Saben? Mucho me pide esta escopeta ¡Hala! ¿Qué? Está bastante bien esta escopeta Se vieron como reventé O sea, está Mil de vida Y eso que estaba al dos O sea, como reventaba esta escopeta No, 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 no No, 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 no No, no, no No pienso perder esta partida Ya, ya estoy decidido No voy a perder esta partida No pienso perderla Voy a jugar lo mejor que pueda Y remontar esta partida No, no Es que antes que le Antes lo digo Antes me matan, tío Es que antes lo digo Antes me matan Tío, es que no es culpa mía Es que mis compañeros realmente Que tiene la búfala La búfala, po Ni al 5 mata esa búfala Muere Es como que dispara de color eso, bonito Tira una piña, tira una piña Entonces esta Esto es para una desertación Debería quedar así Está bien Un traidor Me está gustando bastante Esta no será mejor Que la montarrás Hay un suscriptor que Un suscriptor que me dijo Oye En todos los videos Dicen montarrás La mención Así y eso Y este iba a ser la excepción Pero Salió la La oportunidad Y que Viene muy bien Viene muy bien No, no, no Muere, muere, muere No, no El cuchillo El cuchillo El cuchillo de la nariz El cuchillo De repente es por moverlo Así para el lado Para dar la vueltita Y en vez de disparar Ah, que Voy a aglarte un cuchillo Que no quita nada de vida Y se queda con toda la cara En serio Que en serio Me pones esa porquería Una kill Que te puesta Oh, Dios Que dos partidas Me llegan guasá Me están grabando A ver Dentro No hemos bajado copas Eso es muy importante Dentro de lo malo No hemos bajado Ninguna copa Me costó llegar acá Y no hemos bajado Así que yo Estoy conforme con eso Yo me conformo Ahora si Vieron una publicidad Algo sea al principio Y todo Es que solo quiero Un intento social Para cacher Cuanto dinerillo Me paga la network Por cada video Con Video con las vistas Y todo A ver Ya quiere empezar a cobrarnos Con publicidad Por esto No Es que Mar Tengo que empezar A gastar dinerillo Porque realmente Que miren Si Hubiera comprado Solo la montarras Que esta que esta aquí La hubiera comprado Esa nomás En vez de la sniper Ya la podría Haber mejorado Al Dos Estaría reventando Pero Como a mi se me ocurrió La brillante De comprarme un rifle Que de brillante No tiene nada Para traerle más variedad Fíjate que Si no le metes plata El rifle no es la mejor opción Esta Es bastante buena Pero no me convenció En realidad no sé Y la cosa Que quería empezar A meterle platilla Orillo En realidad Para poder comprar La montarras Y no solo eso Sino Mejorar esta al 4 Para subir un dios Un dios Para subir un video Si vale la pena Mejorarla al 4 Un punto Esta Después subir un video Para preguntarle Si vale la pena Mejorarla al 4 Miren cuánto vale de oro Miren cuánto vale de oro No me alcanza Para nada Me gasto esto En la mejora de esto En la mejora de cuestiones más Para contar Para de contar Así que por eso Voy a comprar Orillo Para poder tener Todo al máximo Y simplemente Si no pueden Si no pueden Gastar En este juego Que compren Un arma Que en este juego La mejora de la escopeta Y cuando muestra Este tipo de video No solo quiero Tres armas Automática ya Y la Joker No Si me la quiero comprar Porque se ha visto Que en mucha parte Eso No me llama mucho la atención Porque la automática La considero bastante Además Categoría No es Bastante Bueno Mi perrito Va a entrar Pero no voy a hacer caso No lo has visto No me ha convencido Bla 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 Bueno gente Este ha sido el video de hoy Es que por mi Vamos aquí Es que por mi Abriría esto al tiro Por mi abriría esto al tiro Miren miren Quiero camuflajes Quiero camuflajes Con este te alcanza Para tres camuflajes Te alcanza para tres Porque ahí sale Que te dan 15 Y acá Diseños Y acá te piden Dije diseños 5 de cada uno Bueno si no te pegas Mejor para mi 5 Y te puede salir Sea como sea Ya son más Los que puedo mostrar En el canal Sería muy genial Traerlo con diseños Esta Esta arma La Thanatos Me encanta bastante Pero ya Pero ya El huracán El huracán El color me gusta Bastante Pero ya El diseño De esta Me gustaría Ponerle algo Mucho más bonito Bueno Remarcarlo Que si ven una publicidad Es porque solo quiero Ver un intento social Y esto ha sido el video De hoy Espero que os haya gustado Like sus gustos Y nos vemos En el próximo capítulo De esta serie Cuando lleguemos A hacer 1500 copas Y ahora Subiré varias cosas Interesantes Mañana la continuación Hoy día O sea Ya vimos la ¿Cómo se llama? La El tsunami Con qué tipo de armas sirve Y después veremos El acechador nocturno Con qué tipo de armas Es más fuerte Ahora Nos vemos En el próximo video Que será mañana Adiós